los chamaniacos bienvenidos a otro vídeo espero que tengan un feliz domingo como verán vamos a hablar un poco sobre es más down y su último episodio de este año 2019 y no sólo eso si no vamos a revisar un poco este pésimo pésimo año para la marca azul de verdad que muy decepcionado yo creo que como la mayoría de los fanáticos tengo un cierto aprecio un cierto amor hacia smackdown desde el día en que nació creo que ha sido la marca que más atención me ha llamado mucho más que monday nairo y de verdad me duele ver la decadencia en lo que ha caído esta marca más en los últimos años pero creo que este ya fue el límite creo que no puede llegar más bajo de lo que llegó en el 2019 pero vamos a hablar primero del episodio el último episodio del año como ya lo dije vaya episodio lleno lleno de baron corbin de daniel bryan y del miss creo que iniciaron con ellos en el intermedio con ellos y al final con ellos un episodio hecho como sin ganas de mala manera no sé si no tenían nada más pensado que tuvieron que meter demasiados segmentos con baron corbin y esta historia de daniel bryan y el miss que no digo que sea mala la historia de daniel bryan y el miss es buena creo que ha sido bastante buena en lo que cabe en lo que se puede decir pero creo que baron corbin no en no encaja para nada a pesar de que él no esté involucrado directamente con esta historia creo que no encaja el inicio o por así decirlo el el primer combate entre bryan baron corbin y el miss que se vio afectado por lo que fue roman reigns y todas estas cosas la verdad no sé qué hacía baron corbin hay baron corbin hace hace su trabajo de gil hay que decirlo él es un buen gil pero no es el la clase de gil que se necesita para este tipo de feudos yo creo que baron corbin es un gil para un título midcard para de repente una historia que no tenga tanto protagonismo yo creo que ese es el camino de baron corbin baron corbin realmente no encaja en este tipo de historias de top o sea algo con roman reigns algo con daniel bryan la verdad él no encaja para eso creo que esa ese personaje del gil que todo le sale mal tiene sus momentos no creo que éste haya sido uno de los mejores pero no estoy en contra de que él sea gil de que él se tenga ese personaje porque realmente lo ejecuta bien pero hay que ver contra quien lo hace en ti así fue mala la lucha y creo que si vemos algo parecido en royal rumble otra vez no sé qué esperar de eso la verdad a hablar también de smackdown fue hablar de la división de la visión femenina la lucha de carmela y mandy y mandy rose nada relevante la verdad más allá de la victoria de carmela creo que la historia de otis y mandy está de repente buena si la comparamos con su contraparte en monday negro creo que está buena meter a sigler daría algo como como de emoción ver la reacción de otis ver todo lo que puede pasar con mandy ojalá no lo traten de meter como mente como está metiendo la de rusev y lashley creo que por el camino que van así como hacerlo un poquito jocoso de hacerlo así creo que creo que puede funcionar ojo le estoy dando confianza a esta pequeña historia me parece que podría ayudar a otis y a heavy machinería a proyectarse aún más me parece que por ese lado está bien a ley si evans sasha banks bailey y deina bro que bueno por deina que le estén dando de repente oportunidad aunque la estén usando para para el conteo de tres o como sacrificio por lo menos le están dando pantalla ley si evans sorry no es charlotte ley si evans no es alexa bliss creo que es manda un necesita necesita con urgencia una una mujer una chica no sé que de verdad pueda levantar la división y creo que ley si evans por ahora no lo es teniendo a sasha y a bailey del mismo lado creo que te ha quitado mucho protagonismo a la división porque sabemos que ellas son aunque consideren que una sea mala y que la otra sea buena en el ring creo que ellas dos son las que más atención llaman y si tú no utilizas a alexa bliss que de repente es otra que llama la atención creo que tienes que tratar de meterle ánimo al personaje de ley lleva porque ese personaje de modelo a seguir es cierto que la están tratando ahora de vender como una nueva bailey que sea la imagen de las niñas porque eso es a donde supuestamente va la historia y yo no creo que necesiten tratar de colocar a una nueva bailey en en ley si evans creo que ella es relativamente buena en el cuadrilátero creo que puede desarrollar muy bien un combate creo que el personaje podría ir hacia otra dirección a hablar de la división no sé si decirle división en parejas la lucha entre new day brown stroman contra nakamura cesaro y sammy saint aquí hay uno de los grandes problemas de smackdown la o sea la total el total olvido del campeonato intercontinental porque desde hace semanas les vengo diciendo nakamura es parece más o estar ahora en la división en parejas utilizando el cinturón intercontinental que sea realmente no tiene sentido no tiene ningún sentido que se esté desperdiciando el título haciendo luchas en pareja ahora me preocupa lo de ayer si lo de antes de ayer porque porque va porque brunstroman cubre a a shinsuke nakamura y obviamente esto se está preparando para un posible combate por el campeonato intercontinental entre nakamura y brunstroman en royal rumble y lo más probable es que el monstruo entre hombres gane el título intercontinental o sea es lo más probable por el la clase de buqueo que le están dando en este momento de tratar de hacerlo de que la fanaticada lo acepte más de que se sea como el más querido es para darle el título intercontinental y entre nakamura y brunstroman aunque nakamura no lo esté defendiendo prefiero que lo tenga él realmente un mundo perfecto preferiría que lo tuviera lío o alguien que de verdad le diera importancia pero ver a brunstroman con ese título me daría miedo porque porque pasaría el mismo problema que tenemos con brog lesnar el mismo problema que tenemos con bray wyatt de quien rayos le podría quitar el título aún una un luchador como brunstroman o sea quien se lo podría quitar después de que él lo gane sería muy difícil muy poco creíble que alguien le pudiera quitar el título a él a no ser que sea otro tipo enorme o sea de verdad sería muy difícil a pesar de además de que brunstroman no tiene ningún tipo de repertorio en el cuadrilátero ya lo han limitado solamente a correr afuera como un tren atropellando a los otros luchadores ese es el repertorio de brunstroman ayer ese pequeño segmento del baile con new day la verdad que para mí o sea personal de mi opinión personal a mí no me gusta yo entiendo que cada que puede ser que tenga que ver algo algo divertido algo entretenido algo un poquito jocoso de vez en cuando pero new day ya se pasa de ese nivel de jocosidad ya aparecen payasos y ver a brunstroman así me hace recordar a rikichi me hace recordar a big show creo que a bismak man le encanta poner a los tipos grandes o a hacerlos así hacerlo ver graciosos de vez en cuando lo cual yo no estoy a favor pero entiendo que mucha gente le gusta y yo no tengo ningún problema con eso pero si me preocupa el camino hacia royal rumble del título intercontinental una nueva imagen del cinturón que pudiste haberla aprovechado para revivir la división para poder darle otra cara al título intercontinental y no lo has hecho y esto es parte amigos del problema que viene dando smackdown este año creo que la mentira más grande fue el año 2018 cuando triple h anunció la llegada de smackdown a fox y prometió que iba a haber un cambio grande que fox se iba a hacer un cambio smackdown que se iba a enfocar más en lo atlético que iban a traer un producto nuevo y yo no veo nada de eso yo he visto un smackdown en el 2019 súper reciclado de verdad que los problemas principales de la marca azul serían que no tienen no tienen una identidad de verdad no han podido crear una identidad como programa mientras monday negro en la pequeña mediocridad que tiene ha dado algunos espectáculos buenos porque hay que reconocerlo monday negro este año ha dado espectáculos de un promedio medio hacia arriba ha tenido show malos y es cierto pero la mayoría de los show de monday negro han sido decentes hacia arriba o sea diría como de un 5 hacia arriba pero smackdown el único show decente o bueno que yo recuerdo y que muchos fanáticos recuerdan es la invasión de nxt en el mes de noviembre es lo que muchos recuerdan de ahí para adelante todo es olvido en smackdown creo que no tienen una figura que identifique a la marca azul no tienen a alguien como edge no tienen a alguien como el undertaker no tienen a nadie así roman reigns en este momento no es la cara de smackdown y esto no obviamente no es solamente culpa de los directivos de smackdown o de los creativos el draft de este año afectó brutalmente a smackdown reforzaron a monday negro con estrellas ya consolidadas y reforzaron a monday negro con estrellas que tenían una gran proyección hacia el futuro mientras smackdown se quedó con algunos luchadores que son muy buenos en el cuadrilátero como shory y ali pero que no tienen y lamentablemente no tienen una proyección a futuro en este momento con sus personajes actuales no la tienen sorry le vendieron tal vez la idea a fox de que break wire podría ser la cara de smackdown pero en este momento yo no lo veo así a daniel ryan no lo veo así al miss tampoco lo veo así entonces creo que en este momento no tienen superestrella que pueda sacar la cara por la marca de verdad que no dos más de 200 millones de dólares gastados por fox para adquirir la marca smackdown hay que reconocer que en este momento creo que fox ha sido estafado por wwe porque mientras esté en decadencia esta marca veremos los rating bajar de 2.4 millones 2.2 millones a uno y pico de millones y creo que eso no le va a gustar a ninguna empresa que haya invertido más de 200 mil dólares en un programa de televisión de verdad que muchos problemas la división femenina no se escapa de la realidad tampoco no tienen una cara en este momento bailey no es la cara de la división en modernero a pesar de que la gente odia becky leach es una luchadora que para bien o para mal despierta comentarios en el público mientras tanto bailey no despierta nada pudo haberlo hecho pero atrasaron demasiado el cambio del personaje y se quedó atrás completamente obviamente sasha banks en algún momento va a ser el turn face eso ya lo venimos esperando se convierte en algo muy predecible no sé si vaya a pasar pero lo que vaya a pasar pronto se va a pasar el royal rumble pero va a pasar todos lo sabemos y creo que no se deberán apresurarlo porque entre bailey y sasha banks creo que sasha banks despierta mucha más expectativa y de repente mucho más comentarios en los fanáticos de lo que despierta a bailey las kabuki warrior ahora son parte solamente de monday en el rollo que significa que los títulos son parte solamente de rock eso le quita mucha más vistosidad a smaq down y ni hablar de la división en parejas que sea sea aferrado a new day durante los últimos tres años la división en parejas tanto de monday como de smaq down sea aferrado a new day y la verdad es que yo creo que los chicos ya necesitan un descanso ya necesita reinventar los personajes tal vez necesitan volverse gil también necesitan separarse cualquiera opción a lo que nos están ofreciendo en este momento porque a pesar de que dan buenos combates de verdad que los personajes ya llegan a chocar un poco por lo menos en mi opinión personal ya me llegan a aburrir por los payasos que son no soy fanático de este tipo de personajes en este abuso de la jocosidad de verdad que no lo soy como les digo lucha maníacos un 2019 para el olvido de verdad y muy triste por el apego que le tengo a smaq down ojalá el 2020 venga con algo diferente aunque por lo que hemos visto este cierre de año creo que smaq down seguirá por la misma senda de la decadencia y no sé hasta dónde podrá llegar ojalá y creo que una de las salvaciones que podría tener la marca azul es la llegada de johnny mundo creo que eso le podría dar un nuevo enfoque a la marca de verdad que es una de las pocas cosas que veo como salvación en este momento porque el producto actual que está ofreciendo smaq down es malo es malo y yo lo reconozco como fanático smaq down de que es pésimo pero al final lucho manejo ustedes me darán su opinión de que les pareció el último episodio de smaq down en el 2019 y como vieron el año completo de la marca azul obviamente el lunes haremos lo mismo con monday nero y analizaremos un poquito el año 2019 me voy despidiendo por este vídeo recuerden suscribirse compartir el contenido seguir apoyándonos dejen sus comentarios y sus opiniones aquí como siempre les recuerdo que el wrestling ninguna verdad es absoluta les mando un saludo y un abrazo a todos un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.